Y que onda gente como están, espero que estén muy pero muy bien, yo soy el Laro del Strito una vez más reportando de último minuto, de último segundo Pero ahora que fue lo que pasó en el universo del show nacional e internacional, pues como siempre yo te lo voy a tratar de resumir muy brevemente, el día de hoy les traigo las noticias más importantes, más relevantes de los últimos días, con todo eso de lo que los aficionados han estado hablando en las distintas redes sociales, pero como siempre vamos a comenzar con las noticias internacionales Vámonos con la información de los mexicanos por el mundo iniciando con lo que pasó en la WWE, todo esto porque se reveló que LA Knight terminó venciendo a Santos Escobar como parte del torneo de King of the Ring Y con esto la mega estrella avanza en este torneo, un combate que se realizó en un house show y por este motivo no fue televisado Que por cierto, hablando de este torneo de King of the Ring, Rey Mysterio terminó mencionando en una entrevista en WWE, que si llega a ganar el torneo de King of the Ring, va a terminar usando el nombre de King Mysterio Algo que ha llamado mucho la atención en redes sociales, y es que básicamente solamente está cambiando su nombre a inglés Estaremos muy al pendientes para ver qué es lo que termina pasando con el luchador mexico-americano en la próxima etapa del King of the Ring ¿Será que realmente va a lograr conquistar este torneo o se va a quedar en el intento? Pero sí, básicamente si llega a ganar este torneo va a cambiar su nombre a King Mysterio Cuéntame tu opinión en la parte de los comentarios Mientras que por otra parte, una luchadora que no la pasó nada bien, lamentablemente ha sido Sky Blue Todo esto porque se reportó que mientras se grababan algunos episodios del Ring of Honor Y esta joven luchadora estuvo participando en algunos combates Lamentablemente un aficionado la estuvo molestando, la estuvo acosando cuando se encontraba arriba del ring Soltando comentarios misóginos repugnantes durante la lucha Algo que llevó a la referee que se encontraba en ese momento a sacar a este aficionado del lugar Lo curioso es que este aficionado iba con su propio hijo Tanto la referee como algunas luchoras como Soraya han reaccionado a este suceso en redes sociales Afortunadamente este suceso, este accidente no pasó a mayores Y lograron sacar a este sujeto de la arena Como lo he dicho infinidad de veces, no porque pagues un boleto te da el derecho En este caso a acosar, a insultar de manera más personal al luchador o luchadora Que se encuentran trabajando arriba del ring Es increíble que en esta actualidad 2024 sigan pasando este tipo de situaciones Mencionaría en redes sociales que se siente muy abrumada Con todo el amor y el apoyo que le dieron los aficionados Gracias a todos que no tienen idea de lo mucho que se aprecia este gesto por parte de los aficionados Aseguremos de que las futuras generaciones luchadoras no tengan que lidiar con esta mierda De todo corazón le mandamos la mejor de las vibras a Sky Blue Y esperamos que ni ella ni ninguna otra luchadora tenga que pasar por esta misma situación Mientras que en otras noticias interesantes tenemos que la que sigue en la cima de New Japan Pro Wrestling Ha sido nada más ni menos que la primera Stephanie Baker Todo esto porque en el reciente evento Resurgence realizado por la empresa japonesa La luchadora chilena obtuvo su segunda defensa con el campeonato femenil de New Japan Strong Al vencer a Alex Windsor en este evento manteniéndose en la cima de la empresa japonesa Manteniéndose como triple campeona a nivel internacional Representando dignamente a la serie estable y también a la lucha libre mexicana Enhorabuena por la primera Stephanie Baker Que se mantiene como una de las mejores luchoras a nivel internacional Pero también este fin de semana la empresa de los Estados Unidos MLW Realizó un programa especial de Azteca Lucha En donde participaron varios elementos del Consejo Mundial de Lucha Libre Entre lo más relevante de esta función tuvimos Que Atlantis, el guerrero Maya Jr. y Jesús Rodríguez Derrotaron al felino, al villano tercero Jr. y a Virus Mientras que en un resultado sorpresivo tuvimos que Atlantis Jr. terminó venciendo al último guerrero Un resultado que yo creo que nadie esperaba Mientras que por otra parte Satoshi Kojima y Okumura se convirtieron en los nuevos campeones en pareja de MLW Mientras que en un tremendo evento estelar tuvimos que Místico terminó derrotando al bárbaro cavernario Reteniendo exitosamente el campeonato mundial de peso medio En una muy buena lucha estelar Siendo este un tremendo fin de semana para la serie estable Y para su representación a nivel internacional Además en los últimos días se reveló que Hiromu Takahashi Será el último invitado para Fantástica Manía 2024 México Evento que se va a realizar el próximo 21 de junio en la Arena México Él va a estar en un mano a mano en contra de la leyenda mexicana Místico Recordemos que en este 2024 se cumplen 20 años del debut oficial del príncipe de oro y plata Místico Por lo que se espera una gran fiesta en Fantástica Manía México Además en los últimos días han salido muchos rumores En donde se menciona que supuestamente Místico Sería el gran protagonista de este 91 aniversario del Consejo Mundial de Ducha Libre Por lo que la serie estable estaría pensando En que Místico nuevamente termine apostando su máscara en el magno evento del Consejo Mundial de Ducha Libre A mi en lo personal si me gustaría verlo en una lucha de apuestas Ya sea en contra de Magnus En contra de Soberano Junior En contra del Bárbaro Cabernario O por qué no en contra del Último Guerrero Con quien siempre ha tenido una gran rivalidad y nunca ha concluido Tal vez este sea el año en donde veremos a Místico en contra del Último Guerrero En una lucha de máscara contra Cabellera Una lucha que definitivamente llamaría mucho la atención Y sería perfecta para este aniversario Que por cierto también anunciaron la Fantástica Manía en los Estados Unidos Este evento se va a realizar el próximo 13 de Julio en San José, California Un evento entre el Consejo Mundial y la New Japan Pro Wrestling Que definitivamente va a llamar mucho la atención Porque puede que también se termine incluyendo a la empresa de EAW Y tal vez veremos ahí alguna lucha Y continúe esta guerra entre All Elite Wrestling en contra de la serie estable Estos anuncios han desatado muchas opiniones encontradas por parte de los avesionados Y es que muchos están diciendo que con todo esto que se está anunciando Que con toda la proyección que está teniendo el Consejo Mundial de Lucha Libre A nivel internacional terminaron opacando Están destruyendo el hype que se tenía Por la Triplemanía número 32 Y con los anuncios que se realizaron hace algunos días La neta es que yo no lo veo tanto de esta manera Mientras mejor competencia exista entre el Consejo y AAA Nos van a terminar brindando mejores eventos y mejores programas Y al final los que van a salir ganando van a ser los propios aficionados Pero al final cada quien tiene su punto de vista Cuéntame la tuya en la parte de los comentarios Ahora si vamonos con algunas noticias de la caravana estelar Con lo que más ha llamado la atención de la reciente función de orígenes En el gimnasio Juan de la Barrera En donde tuvimos algunas sorpresas interesantes Que han retumbado por completo en las redes sociales Entre lo más relevante que se terminó anunciando Primero tenemos que Psicosis le terminó dando la bienvenida a los Vipers Tanto a el fiscal, al hijo de Abismo Negro Como a Taurus Así es ahora veremos Abismo Negro Jr. A Taurus A el fiscal A Psicosis Y a Chica Tormenta como parte de los Vipers Nueva Generación Algo que puede ser interesante Por esta rivalidad Por este morbo que existe Entre Abismo Negro Jr. Y el fiscal Vamos a ver si termina funcionando esta nueva versión de los Vipers Además se terminó anunciando que para el próximo 22 de junio Regresarán al Juan de la Barrera Pero en esta ocasión llegará un luchador internacional Nada más ni menos que el bro por excelencia Matt Riddle Así es un luchador que yo les había dicho Que tarde o temprano iba a terminar llegando A la caravana estelar Y que al parecer Dorian Roldán no ha perdido el tiempo Y lo terminó contratando para el próximo 22 de junio Así que termina siendo oficial El ex WWE va a llegar a la caravana estelar Además en esta función contestaron la pregunta Que todos estaban haciendo en redes sociales Y es que muchos aficionados estaban preguntando El por qué Lady Shani no estaba siendo tan constante En las carteras de la caravana estelar Pues aquí revelarían que Lady Shani Está esperando un hijo junto con su pareja Por lo que se va a retirar por algún tiempo De la lucha libre profesional Siendo esta la razón del por qué Ha desaparecido de las carteras De la AAA en este año Recordemos que inicialmente Todo parecía que Lady Shani Iba a tener una rivalidad En contra de Dalis Y ahora ha sido sustituida por Fabia Pache Por lo pronto no nos queda más Que mandarle la mejor de las suertes La mejor de las vibras A Lady Shani En esta nueva etapa De su vida personal Pero si por lo pronto La sorpresa termina siendo Que Lady Shani va a ser mamá Por otra parte En esta función se terminó Haciendo oficial Que Latin Lover Estará de lleno de tiempo completo En la caravana estelar Ahí veríamos un segmento En donde se le vería Tanto a Dorian Roldán A Conan y a Latin Lover Dorian revelaría Que Latin Lover Va a ser el nuevo director De talento de la caravana estelar Mientras que Conan Será el director creativo Dentro de esta compañía Por lo que ambos Van a empezar a trabajar juntos A partir de este momento Dorian mencionaría Que espera que ambos Logren dejar su ego atrás Para realmente Poner en lo más alto A la AAA Latin Lover le mencionaría A Conan En pocas palabras Que no confíe en él Por todo lo que haya pasado Con él en el pasado A lo que Conan Simplemente le dijo Que eso ya quedó atrás Y que deben de mirar Para adelante Que juntos deben trabajar Por la caravana estelar Lo que realmente Llamó la atención Es que después de este segmento Aparecería el ojo Que hemos visto En distintas funciones De AAA Y también en The Crash Lucha Libre Todo parece indicar Que veremos una traición Ya sea de Latin Lover Hacia Conan O de Conan Hacia Latin Lover Tal vez ya al final Sea Conan el traidor Y termine traicionando A AAA Para ayudar A The Crash Lucha Libre O a la legión extranjera Esta función Terminaría con la victoria Del vampiro canadiense Y de Alberto el patrón Sobre el cibernético Y Doctor Wagner Jr Cuando parecía Que todo estaba perdido Para ellos Terminó llegando Latin Lover Para ayudarlos Y comenzó a atacar A la secta cibernética Algo que terminó Siendo aprovechado Por el vampiro canadiense Para llevarse la victoria A pesar de esto Vemos que siguen Las rencillas Entre Conan Y Latin Lover Porque Conan Quiso ayudar a Latin Lover Pero este no se dejó Por lo que las cosas Están poniendo muy tensas Entre Latin Lover y Conan Al final no sabemos Que es lo que termine pasando Y tendremos que estar Muy al pendiente Para ver como termina Esta historia Al final cada quien Tiene su punto de vista Cuéntame la tuya En la parte de los comentarios Tu que piensas Que va a terminar pasando Con toda esta polémica Pero hasta el momento Estas fueron las noticias Más importantes Más relevantes De los últimos días Si te gustó este video Regálame un like Y compártelo Con todos tus amigos Y no olvides seguirme En mis diferentes redes sociales Como Facebook Twitter e Instagram En donde siempre hay contenido Muy especial Y exclusivo Para todos ustedes Que estás esperando Para suscribirte Y activar la campana De notificaciones Para que seas de los primeros En ver todos los videos Que se estén subiendo A este canal Si tú lo que quieres Es realmente estar enterado E informado Sobre todo lo que está pasando En el universo De la lucha libre nacional E internacional Que estás esperando Para visitar www.luchacentral.com De verdad Muchas gracias Por escucharme Yo soy el héroe distrito Y nos vemos En la próxima caída The Mexican Rey Fénix Está aquí Para darte Un consejo Si tú eres un amante Como yo De la lucha libre Estás interesado En todos Los luchadores A nivel mundial Sigue por supuesto Luchacentral.com Aquí podrás encontrar Entrevistas Fotos Los mejores eventos Las mejores luchas Y lo mejor de Rey Fénix Así que ya sabes Luchacentral.com Y The Mexican Rey Fénix Te invitan Ánimo